Cámaras de seguridad captaron además al presunto agresor momentos antes y después de cometer el crimen. Es en el cruce de la calle Guerrero con California. Ahí se puede observar en otra de las imágenes al presunto responsable circulado ahí en rojo. Vestía pantalón de mezclilla y una camisa de manga larga. Está cerca de la esquina de la tienda de autoservicio que está enfrente de la sucursal bancaria donde como hemos visto en las imágenes quedó tendido el cuerpo del candidato. Abel Murrieta fue asesinado sobre la calle California, ahí en Ciudad Obregón, Sonora. Justo sobre la banqueta a un costado de una sucursal bancaria. Según estas fotografías en Poder de Milenio, el agresor llegó caminando desde la acera de enfrente por la calle Vicente Guerrero. En la esquina, afuera de una tienda de autoservicio, fue captado con pantalón de mezclilla y camisa de manga corta. Cruzó la calle, le disparó al candidato Abel Murrieta mientras estaba repartiendo volantes. Después, escapó por el mismo lugar que llegó, se dirigió hacia la calle Vicente Guerrero, ahí se ve de espaldas, ya de regreso, y al parecer lo esperaba un auto rojo en frente, en el que finalmente se habría dado a la fuga. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias!